¿Cómo serán los hoteles del mañana? ¿Cómo se diseñará en el futuro? ¿Qué materiales protagonizarán los proyectos de ahora en adelante? En Finza creemos que no sólo el diseño de los hoteles del futuro tendrá que ser más versátil, fácil de aplicar y respetuoso con el medioambiente, sino que también deberán serlo la reforma, la rehabilitación y la modernización de los mismos. Y por eso creemos que la respuesta a todas esas preguntas está en la madera. Porque después de casi 90 años explorando, innovando y desarrollando intensamente en diferentes materiales derivados de la madera, hemos conseguido una gran variedad de productos ideales para dar respuesta a las necesidades de los proyectos hoteleros del siglo XXI, ya sean vacacionales o urbanos, confortables y saludables. Las posibilidades de nuestras soluciones decorativas son infinitas, creando ambientes personalizados y únicos. Revestimientos verticales, mobiliario y diseño para cada una de las partes del hotel. Cada detalle cuenta para conseguir un resultado que marque la diferencia. Y como reduce la huella de carbono del edificio, tiene bajo impacto ambiental y se extrae de bosques certificados, es una de las formas más sostenibles de construir y diseñar ahora y en el futuro. Somos una compañía con una visión global. Por eso FinSA es capaz de trabajar con clientes de más de 80 países desde sus 18 delegaciones comerciales propias, haciendo llegar al mundo entero nuevas soluciones. Hemos trabajado en proyectos como este, este, este o este. Dando una respuesta específica a los retos que plantea cada proyecto, ofreciendo asesoramiento e implicándonos en el proceso desde el anteproyecto hasta su ejecución. No sabemos cómo será la construcción y el interiorismo de los hoteles del futuro, pero sí sabemos que será más eficiente, más flexible, más personalizada y más respetuosa con el medio ambiente. Y también sabemos que FinSA estará a tu lado para diseñar juntos ese futuro. FinSA. 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 FinSA.